Que tú el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar Amigo, alguien tiene que venir con Givenchy, hola Hola Spring, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Canta Givenchy, ¿no? Eh... Sí, se podría decir que sí ¡Ojo! No, no, mentira, pero sí canto, sí canto ¿O cantás? Bien, 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 bien Ok, comentame, eh... Bueno, prendo la cámara, ¿vale? Sí, ¿de dónde sos y tu talento? Listo, mi nombre es Fel, o José Alejandro Mi talento tengo dos, pero el principal es la imitación de voces de personajes de series y películas Me sirve una Está... está Clarence, Phineas, Gru, Homero Y esos son los de las series También está Gatsby y está Phoenix de Valorant Ok, ok Entonces, ¿cómo va la dinámica de esto? Es sencillo Eh... tú me vas a decir, o el chat va a decir alguna... va a colocar en el chat el nombre de los personajes que ya mencioné Y... eh... al lado puede colocar una frase que quiera que yo diga También... tú puedes hacer lo siguiente Escoges un personaje, escoges un lugar y una situación Y yo improviso más o menos con lo que va pasando, ¿vale? Ok Ustedes, como quieras O alguna voz que te interese que quieras escuchar primero con alguna frase típica de él A ver... eh... Podrías hacer a... a Gatsby... a Gatsby que... está saludando al chat Buenas chat, ¿todo bien? Ok, y... y para, ¿se puede combinar tipo dos? Sí, claro, claro, claro Podrías hacer a Gatsby entrevistando a Clarence Dale A ver... tres, dos, uno ¿Qué pasa, Clarence? ¿Todo bien? Oh, cielos, Gatsby, ¿cómo estás, amiguito? Kiki, un poco nervioso, ¿sabes? Ah, no te preocupes, viste Mira, tengo presentando a Binomo Una genial aplicación Oh, cielos, pues, pues no la tengo ¿No te suponía que esto era una entrevista o qué, amigo? No, no te preocupes, viste Y ya, esa sería la primera ¿No querés pasar con otro? Sí, sí, vamos con... Va a ser tan larga Vamos con Homero Dale Eh... ¿querés que diga algo con Homero o...? ¿O cómo? Eh... Y no sé, no sé qué podrías decir con... A ver, tengo a los... Decí con Homero, tengo a los míos Hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? En repetir, en repetir Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Yo, hola Tengo a los míos hablando italiano Yo, comiendo... ¿qué? Comiendo pasta Y cerveza Ok, a ver a... A Gru Tipo diciendo minions o algo así Minions Todo super mil penas Ok, ¿cuál más tenías? Finias Finias, Gaspi y... ¿cuál más? Y Phoenix de Valorant Pero solo me sale como una frase de Phoenix Ok, a ver, Finias ¿Qué tal te sale? ¡Oh! ¡Eso está de lujo! Ferb Ya sé lo que vamos a hacer hoy Vamos a construir una montraña rusa A ver, el de... ¿cómo se llama? El de Phoenix de Valorant Eh... Si no puedes con un fuego ¡Alejate! Tactica super high level, ¿ya? No lo olviden Ay, amigo, se te sale igual, boludo Ay, hace una banda no juego Valorant Encima que sale igual Espérate, espérate Vi a alguien que quería decir con Homero Hola Soy Homero chino Y no puedo tomar cerveza Porque soy chino No Ay, Dios mío Oye, puedes agarrar algunos del chat A ver si... Gente del chat Díganle cosas para que... Para que diga lo que sea Lo que sea, lo que sea Mando saludos también A ver El primero, el primero Y, coloquen algo Porque también tengo que cantar No se les olvide, muchachos Ah, ok, cantás también Sí, sí, sí Entonces, eh, preferí que... Gru cantando a cada pete Si me supiera si lo haría Si me supiera si lo haría Pero no me lo sé A ver, a ver Vi una de Clarence Diciéndole a Jeff algo Oh, cielo, tiempo Y estoy en un concurso de sprint, amiguito Je, je, je El de Clarence se sale muy bien También Sí, porque... Pues sí, pues sí Prácticamente sí ¿Cuál es la mejor voz que vos crees? Tipo, esta es mi don Mi don? Clarence De hecho, sí Clarence es el que más naturalmente siento hablando Ok, tipo Es el que más podés hacer lo que sea Sí, sí, lo que sea Excepto cantar Si canto con Clarence Me voy para la mierda Se te voy al cerebro Sí, porque Clarence Porque la mayoría de las canciones Tienen como un tono normal Y Clarence es como tontito Entonces, Clarence Pues todos sabemos que Clarence es como lentico ¿Cuál es la mejor voz que te va a hacer?